Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minifútbol Hola, 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 hola ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Minifútbol Hoy he decidido subir otro vídeo porque viene un bombazo Hay que comentar este bombazo Que vamos a mostrar a continuación Y es este que voy a poner a continuación en pantalla Aquí tenemos la imagen El adelanto del nuevo Gold Pass Diego Armando Maradona va a ser el próximo jugador mítico Viene Maradona, llega el Pelusa Llega Dios junto con Messi, para mí El Dios del Fútbol, también con Pelé Llega Minifútbol Maradona Miniclip, que ha jugado al despiste Todo el mundo, incluido yo, nos pensábamos que venía Steven Gerrard Pero os tengo que confesar algún secretillo que sí que os voy a decir en breve Os lo voy a decir en este vídeo, algo que creo que es importante y que tenéis que saber Y que creo que estoy autorizado para decir La imagen, lo que comentábamos Viene un nuevo torneo veraniego Cabe la posibilidad, al menos se propuso a Miniclip Yo tengo que decir que estoy en un grupo Con alguno de los creadores del juego Estamos tanto yo como mi colega Minikaiser Que también, como sabréis, la mayoría hace vídeos Donde a veces se nos dicen algunas que otras cositas Entonces, yo en ese grupo propuse hace un tiempo Entre varias de las propuestas que me hicisteis vosotros Que hoy os pregunté por el canal Ahora, pues, cosa de un mes y medio, dos meses Una de las propuestas era que pudiéramos jugar en un campo de arena Que sacaran un torneo veraniego En el cual pudiéramos jugar en un campo de arena Si se cumple o no, lo vamos a ver Lo veo 50%, 50% Pero ojalá se den las circunstancias De verdad os lo digo Ojalá podamos jugar en un campo de playa Estaría súper chulo Que pudiéramos jugar en un estadio de playa Sería, yo creo que espectacular Vamos a verlo, ¿vale? Porque realmente no lo sé No lo sé, pero sí que la propuesta se hizo en firme Al igual que Maradona, ¿vale? Yo hice una encuesta con 30 jugadores Que podrían ser futuros míticos, ¿de acuerdo? Donde la gente votó Y una de las opciones más votadas Obviamente fue Maradona Creo que fue la segunda opción más votada De todas, de las 30 que puse Para que se pudieran proponer al juego Obviamente ellos tomarán la decisión Que consideraran acertada Pero pensaba que era importante Pues que la gente Pues creadores de contenido Los mejores jugadores del mundo, ¿de acuerdo? Tuvieran acceso pues a poder opinar Entonces Maradona salió la segunda opción No os voy a desborear de momento Quién fue la primera ni la tercera Maradona salió como la segunda opción Con más votos Y bueno, pues parece ser que llega al canal por sorpresa Llega al canal, no Llega al juego Por sorpresa Porque el juego lo había planteado todo Como que iba a ser Gerrard Salió lo de Roberto Carlos Que había ahí dos nuevos jugadores míticos El primero era Roberto Carlos con su nombre Y el segundo era un jugador así pues sin nombre Pero que la cara era Steven Gerrard El jugador mítico del Liverpool Del que ha estado toda la vida en el Liverpool También corregir un comentario del vídeo Que he subido justo antes Que este, ¿vale? En el que hablaba de Gianluigi Buffoni De la trayectoria Al principio decía que había jugado en el Parma Y nuestro amigo Montoro nos ha corregido diciendo Perdón, había dicho que jugaba en el Palermo Y nuestro amigo Montoro nos ha corregido Diciendo que había jugado en el Parma Y tiene toda la razón, ¿eh? Soy yo que me he confundido Jugaba en el Parma Gianluigi Buffoni empezó en el Parma Donde es el queso parmesano Etcétera, ¿vale? En la ciudad italiana Y ahora actualmente está en la segunda división Me parece, ¿eh? Creo que ahora mismo ya no está en la Juventus Pero bueno, esta va a ser también su última temporada Pero bueno, volviendo a esto Viene Maradona, ¿eh? Llega Maradona al canal Llegará Maradona al juego, obviamente Tanto en el canal como en el juego Pues va a estar activo Me parece un acierto descomunal Que se hayan tenido en cuenta Pues las encuestas Que es de lo que quiera la gente Y que obviamente Pues es un jugador Que es muy famoso Y que obviamente Pues tiene mucha pegada Y mucho enganche ¿De acuerdo? Así que este es adelanto Del nuevo Gol Pass Playero Ojalá se cumpla lo del torneo Ojalá que sí Ojalá que pudiéramos jugar En un estadio de arena La propuesta está Si nos han hecho caso ¿No? Lo sabremos A partir del 19 de agosto ¿Vale? Chicos y chicas Así que nada Disfruta del vídeo Vienen cosas buenas Esta vez sí Me ha vuelto a coger el subidón Me ha vuelto a venir Las ganas de subir más vídeos Continuamente Con estas noticias Y vamos a ver Qué clase de torneos son Por cuánto dinero se juega Etcétera Además que Y lo digo con ironía Por el que no lo pille Esta línea roja Que han puesto aquí en el menú Me fascina Me flipa Yo con esto ya Soy la persona más feliz del mundo Me han arreglado el año Compensa Estar aquí Ni pandemia Ni pollas en vinagre Compensa esta línea roja Que nos han puesto aquí Súper bonita Súper guay En el menú La tenemos ahí Roja Si le das a jugar También sale ahí en rojo Pero bueno Nada Que está chula Que está chula la línea Simplemente Pero bueno Es un poco temas de estética Nada chicos y chicas Como siempre Gracias por estar ahí Gracias por ver el vídeo Nos vemos En el próximo Está preparado Suscribiros Porque vienen cosas Muy interesantes Chao chao Cuidaros muchísimo